Hasta el tercer trimestre del 2023, las remesas en Nicaragua incrementaron 41.3% con relación al mismo periodo del 2022. Según datos del Banco Central, en este periodo ingresaron un flujo de remesas de 1.218.5 millones de dólares para un crecimiento del 41.3% con respecto al tercer trimestre del 2022, cuando se totalizaban 862.2 millones de dólares. La entidad monetaria detalla que los principales países de origen de las remesas recibidas continúan siendo Estados Unidos con el 83.5% del total, seguido por Costa Rica con el 6.6% y España con el 5.7%, que en conjunto representaron el 95.8% del total. Según el Banco Emisor del Estado, en este trimestre, los flujos de remesas procedentes de Estados Unidos sumaron 1.016.9 millones de dólares, registrando un crecimiento del 49.7% con respecto al igual periodo del 2022. Los flujos procedentes de Costa Rica totalizaron 80.9 millones de dólares, siendo 22.2% mayor en términos interanuales. Por su parte, las remesas procedentes de España sumaron 69.9 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 8.5%, en comparación con los 64.4 millones registrados en el tercer trimestre del 2022. El Banco Central detalla que con los resultados anteriores, las remesas acumuladas al mes de septiembre ascendieron a 3.433.5 millones de dólares, siendo 52% mayor a lo recibido a septiembre del 2022. Del total recibido, las remesas procedentes de Estados Unidos fueron de 2.835.1 millones de dólares, las cuales registraron un crecimiento interanual del 66.4%. Las de Costa Rica totalizaron 238.3 millones de dólares, con un aumento del 19.7%. Y las de España sumaron 202.4 millones de dólares, para un incremento del 1% en términos interanuales. Del total de remesas recibidas al mes de septiembre, los principales departamentos de destino fueron Managua con el 25.6%, Matagalpa 10.5%, Chinandega 9.2%, Nueva Segovia 7.6%, León 7.3%, Estelí 7.2%, Ginoteca 5.3% y Boaco 3.2%. Las que representaron en conjunto el 85.9% del total. Para Noticias 12, Luisa Centeno.